Me encontré, te encontré y ahora que ya no estás No dejo de pensarte, de dibujar tu ser No dejo de anhelar, sentir tu aroma al despertar Sentir tu piel y tu calor, ser tu recuerdo una vez más Cómo me niego a pensar, cómo me niego a que falle Cómo por Dios voy a olvidarla, si aún despierto la soñé Y no dejo de pensar en tu bien en dónde estás Y no quiero imaginarme a tu lado quién está Y no me quiero volver, volver a enamorar Pues estoy cubierto de lágrimas, pues yo te quiero olvidar Y volviste y me amaste, y te fuiste sin piedad Y viniste y usaste ese amor que en mí está Y viniste y te llevaste por mi humanidad Y disculpas si te ofendo, pero nunca fue mi plan Ni verte, ni tocarte, ni saber de ti ni nada Ni tener que dedicarme a componer por ansiedad Y repito que lo siento, y que proteste mi voz Bien tú sabes lo que siento, aunque duela el corazón